Y lo tercero que le plantee es que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes y sobre todo para los países pobres. Entonces, se requiere una especie de plan Marshall, se lo plantee y yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial. Pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino cooperación para el desarrollo. Entonces, hablamos de esto. Afortunadamente, nosotros tenemos nuestras reservas, por eso vuelvo a decir una recomendación muy respetuosa al Banco de México, son muy buenos profesionales, técnicos, pero que no se vaya a caer en la tentación de empezar a soltar dinero de las reservas. Perdón, dinero de las reservas.